Hola que tal amigos, espero que se encuentren muy bien, pues el día de hoy nos encontramos aquí en casa Pues les queríamos informar que estamos haciendo una deliciosa conserva de mango Hola amigos, saludos a todos, espero que se encuentren muy bien Y pues el día de hoy estamos acá con un nuevo video, verdad, esperando que sea de su agrado El día de hoy pues hicimos hacer una conserva de mango, ya que gracias a Dios, verdad, y gracias a mis abuelos Aquí tenemos la dicha de tener el palo de mango en la casa En la casa, entonces pues Chepito se subió a botar un mango Estamos haciendo la conserva Exacto Miren, ahí está, miren Y ahí ya solo está para que agarre lo que es la azúcar Miren, que rico Y es que ahí pues no se hicieron bastantes No Porque ni va a alcanzar ese punto de mango Ay Dios ni va a alcanzar Yo muy poquito boté que me subía al palo Si, Chepito se subía solo por ganas Por ganas de subirme, pero boté y los hicimos conserva ¿No se iban a quedar los mangoes ahí? No Y tampoco lo iban a comer con limón porque ya están bien Sazonan, ya están caros el camagüe Ajá, entonces aprovechando de que están así Y eso es rico En conserva Sí, ya le eché lo que es canela también para que le dé otro toque Otro sabor Bien rico Sí, es cierto, porque eso le da sabor bien rico Y eso es bien rico Hay unos que lo venden así en las calles Un mango en bolsitas cinco pezales Ajá Un mango con un poquito de De miel Como es como miel, digamos Mira, ya está hirviendo Ya está hirviendo Ya Mira, ya está hirviendo Ahí está, ya está hirviendo Y ya me lo va a salir Y eso Ay Dios, bien Delicioso Bien rico Ajá Solo que ahí también van a escuchar alabanza y todo Porque así A la par hay culto A la par hay servicio Sí Entonces van a escuchar ustedes ahí Alabanza Se escucha clarito Sí, se escucha porque al otro lado Al otro lado de la casa Está cerquita Está cerquita Y lo quisimos hacer aquí Porque lo que es en estufa Gasta mucho gasto Mucho gasto Tiene que coser primero los mandos Y luego echar azúcar Que se consuma bien Y nos quedamos sin gasto Y tarda Sí En estufa tarda Cambio bien Más fácil Porque está el juego Y solo leña Y leña Y ya Y ya Ya que sale Los frijoles Bien rico Con crema Con una sopa de arroz Ajá Sí Y es bien rico Con huevo Ya está hirviendo Ya mero ya va a salir Ya Ahí quiere Que se consuma Ajá Porque está muy raro Está muy raro Quiere que Que se coce Más Sí Que se consume El mango y hasta cocido Ajá Lo que quiere Es que se consuma Un poco Lo que es el agua El agua Para que esté bien calidad El agua Y eso es bien rico Ay Dios Yo lo he probado Hay unos que lo hacen Este mango Es mango de coche Ajá De coche Le llaman mango de racín ¿No creo yo? Sí Solo Solo son racín Y hay otros Que Que hacen mango Pero el mango Es de prea Ajá Muchos Es que le vean Muchos Cuando uno Lo cose Dijo Sí Se hace creo yo Ajá Se hace mucha agua Se hace mucha Mucha agua Se hace mucha Mucha agua Cambio Cambio ese ¿No? No Es como que Dito Lo que también Se puede hacer así Es con los jocotes ¿Cuál? Los jocotes Se conservan Durazno Se conservan La manzana Si no sé Yo no sé Que es el jocote Durazno Se cae un pano Y los mancos Tomar esposo Su cabrecita Sí En el jocote Yo también Lo he probado Y bien Bien calidad Bien calidad Que Dios bendiga Toda la familia De este hermano A la mano Que el nombre del Señor Y Dios bendiga A cada uno de ustedes Por nombre De su padre Ahí está A ver ¿Cuántos minutos Lleva? Si no esperamos Cinco Ajá Cuando vayan A menos siete Se pone pausa No que se acudire un poquito Ajá Van a verlo ustedes Así como lo vemos A veces Estar en un platito Sí, sí Mira Todavía se mira bien raro Y se mira raro Ese tiene que estar bien espeso Ajá Bien espesito Bien espeso Tiene que estar bien espeso Eso pero todavía no Todavía no Se puede pegar Miren Qué rico Así ya dan ganas de comer Ay Dios Cambio verde A veces Les tiembla los dientes Sí Ensalada Tiene limón Todo eso Bien rico Hay unos Los que no tienen Pues ellos Ellos sí desean Ajá Tiene mucho mango verde Sí, es cierto Pongámoslo Por ahí Y el palo Está lleno Ya cerquita Para allá Señor Ajá El palo Ahí está cerquita Mire Ahí hay un ramillete ¿Dónde? A ver Para allá Bien ese mira ¿Se mira? Sí Hay bastante mango Ajá Ok Entonces vamos a Vamos a ponerle pausa Y pues continuamos Volvemos en breve ¿Ya? Ya Bueno pues amigos El día de hoy Ya Ya salió Y ahí está Ay qué rico huele Ahí está Miren ya Lo vamos a servir En un plato Miren si nosotros Lo ponemos en tachón Sí Ya 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 salió Miren ve Ahí ya está Más espesito Mira Que como estaba Estaba pura Estaba bien Pura Pura agua Ay qué rico huele Miren Ahí tiene canela Esa cosita negra Es canela Para que le dé sabor Sí Porque si no No le va a dar sabor Y ahí está Pero eso está Está bien Miren Miren Qué rico Y solo lo pueden hacer Solo con mango Azúcar Y canela Y canela Y agua Ajá Es que les echan un poco de agua Y se les dejan caer los mangos Ajá De ahí herve Hasta que se cozan los mangos Y se tira esa agua Ajá De ahí esos mangos cocidos Se vuelven a dejar a caer a la olla Con otro poco de agua limpia Ajá Y ya después Que herva otro poquito Ya se le echa lo que es el azúcar El azúcar Y ya Y la canela Y la canela Y eso es todo Y eso es todo Y ahí está la maldina probándole ¿Cómo está? Está rico Está rico Ahí está ahí Sí, está ahí la año La año Está caliente Si no le digo que venga a probar Pero está caliente ¿Va a pasar? Está enfriando un poquito Tiene que pasar Vamos a ver Tener cuidado Vendete para allá ¿Ven? Porque ahí no se le No te enfoque De otra sí O la otra Ahí está la año Está caliente Sí, lo vamos a enfriar un poquitito Mirá, está bien espesita La miel La jalea La jalea Yo creo que con eso Hacen la jalea de fresa Sí, de eso lo hago También ¿Lo ponen a herver? Lo ponen a herver Y con eso ya sale la jalea de miel Ya me está jalea de mango La jalea de fresa La jalea de miel De miel Ah, sí, de fresa Probalo Una servidora Porque no hay ¿Qué papi? Ahí viene el bicho Todo sucio ¿Va a querer también? ¿Quién? ¿Quiere probar un pe? Pe Está bien rico El mango Ahí cayó uno Cayó un mango maduro ¿Quiere probar? ¿Ah? Probamos a ver Quieren un plato para irse a la consumada Pero proba a ver si te gusta A probar si te gusta No, pues y te damos este plato, ve No quiere Él quiere un plato Él quiere un plato Pero bueno Pues eso es todo, amigos Espero que les guste Y miren Eso es todo lo que salió Miren qué rico Y ojo Nosotros vamos a ver este video por aquí Espero que les guste Nos vemos a la próxima Adiós Adiós, amigos Adiós, amigos